Alabanzas a la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre fortaleces nuestra debilidad. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu sangre en la Eucaristía. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre es prenda del banquete eterno. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino. Bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios. Bendita sea tu preciosísima sangre. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el maligno quiere hacernos daño. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María, la acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, nombrar a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos personas, animales, objetos, el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos los lugares en donde vamos a estar en este día y las empresas, personas o instituciones con quienes vamos a tratar. Y vas a nombrar cada uno de estos lugares donde vas a estar el día de hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, me cubro, cubrimos y sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de todos nuestros hijos, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, me cubro, cubrimos y sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes, dirigentes de nuestra patria y de la iglesia, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ellas. Y agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a que todos los días nos acompañes en cada una de estas oraciones de protección que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones. Bendiciones.